Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Baby, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito o un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Oh, 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 oh Hay music, hay flows But He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this canani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for You hoes got no clas, these bitches is broke still I be talkin' can't shit when I'm hoppin' my gold bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real The booty sobresale de mi traje No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 taki-taki Sabe siesta, we can try, pero no one can stop me With my talkie-talkie, we'll see my talkie-talkie, get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, takie-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I have music, I have flows Taki-taki, takie-taki